El acordeonero Rolando Ochoa estuvo internado por varias horas en la clínica Erasmo de Valledupar debido a una lumbagia crónica que le originó dolores en la espalda y columna. El también compositor y productor R8 estuvo hospitalizado el día miércoles en la clínica Erasmo de Valledupar tras un fuerte dolor que presentó en la espalda y columna. De acuerdo al comunicado emitido por el equipo de trabajo del acordeonero, tras el susto Rolando Ochoa ya se encuentra en casa bajo una estricta recomendación de los médicos. De acuerdo a los galenos, el productor presenta una lumbagia crónica con radioculopatía debido a un desgaste en una de sus vértebras. El artista comentó, Tuvo una complicación con la columna y se me inflamó el nervio ciático. Me hicieron resonancia y debo seguir un tratamiento para mejorar mi calidad de vida, indicó el acordeonero. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-2050. Los Caciques.